¡Wow! Y todo lo que ocurre con esta encuestadora Malpec Hoy un invitado de lujo Ya ustedes saben que es una entrevista caliente Que tenemos en el día de hoy Una pequeña pausa Y regresamos con la parte esencial del programa ¿Cómo está? Desde el momento en que te planificas para viajar Un equipo técnico trabaja arduamente Para que tengas un vuelo seguro Mientras preparas tus maletas Vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea Estén listos de la manera más confiable Antes que llegues al aeropuerto Nuestros técnicos dan los avisos Aprueban el plan de vuelo Y coordinan la ruta Para garantizar que llegue feliz a su destino Durante tu chequeo Ya nos hemos asegurado que cada certificación Cada protocolo y cada norma aeronáutica Haya sido cumplida En el Instituto Dominicano de Aviación Civil Trabajamos para supervisar y vigilar El cumplimiento de las normas internacionales Sobre seguridad operacional de la aviación civil Estamos dentro de los países Con mejores niveles de cumplimiento Con los estándares internacionales De la Organización de Aviación Civil Internacional Así o así Haciendo mejor lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAAG Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil Volando hacia la excelencia Saludos amigos de Alfilo Ya estamos aquí en el set de los comentarios Esta semana como toda la semana Viendo todo lo que fue tendencia Trending topic En las redes sociales En los medios de comunicación Con respecto a la política Señores esta semana El espicopado Como siempre se pronunció Referente a este caso de la Junta Central Electoral Y de los políticos en campaña Pero me gustó Haciendo un paréntesis o énfasis En el comentario del espicopado El espicopado señores le pide Respeto a la Junta Central Electoral Y creo que el espicopado Es lo correcto Le voy a decir porque La Junta Central Electoral Es el árbitro ¿Y qué ha pasado con el árbitro? Imagínense ustedes Que un juego De Lice y Águila Y en paz detrás Administrar El juego Que quien va a decir Cuál es out O qué es safe O cuál es strike O cuál es ball Este es acreditado Todo lo que haga Será entonces Pues mal señalado Yo creo que Ese respaldo Que le da el espicopado A la Junta Central Electoral Sin duda que Es un Buen aliento Para esta institución Miren que yo No estoy de acuerdo Con todas las decisiones Emanadas Sobre la Junta Central Electoral Pero yo entiendo que sí Que hay que preservar Que hay que salvaguardar A la Junta Central Electoral Porque Si desacreditamos El árbitro El que va a tomar Las decisiones En mayo Y en febrero Cualquier decisión Que se emane De ese Bueno no es un tribunal Perse Sino más bien Es la Junta Encargada del proceso Hay otros tribunales Como el Tribunal Superior Electoral Que también Ha sido parte De todo este Enclaque Y todas estas críticas Dimes y diretes Bueno juntamente Hay un dime y direte Entre la Junta Central Electoral Y Y Y Y el Tribunal Superior Electoral Dice la Junta Mira Tribunal Yo no tengo tiempo Yo voy a imprimir mi boleta Esas boletas Tienen que estar listas todas Porque no hay tiempo Para esa vaina Dice el Tribunal Aguanta esta junta Que aquí hay un Aquí hay Aquí hay leyes Aquí hay un estado de derecho Y aquí hay Expedientes sometidos De 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 alcaldías De regidores De alcaldes Que no hay una definición clara Que hay que fallar En lo primero Y solamente Fallando Y respetando derechos A esas personas Vamos a construir Un real y verdadero Estado de derecho Así que aguantate Entonces ya ustedes pueden ver Por donde anda todo esto Independientemente de Nuestro apoyo A la Junta Central Electoral Para que organice Un torneo Limpio Y transparente Nadie está de acuerdo Con la compra De cédulas Si alguien compra cédulas Es porque no se siente seguro Del voto Pienso que eso es Vulnerar Las necesidades Del ser humano Aprovechar las circunstancias Para chantajearlo Tú tienes una necesidad De cien Doscientos Quinientos Mil pesos Yo te doy Esos mil Y tú me das tu cédula Te estoy comprando el voto Ese voto Ya no es un voto libre No es un voto de conciencia La noticia Que durante toda esta semana Fue noticia No solamente En República Dominicana Sino en el mundo Fueron los ataques Perpetrados O los intercambios En este caso Podríamos decir Entre Irán Y Estados Unidos Con este tema Ya pues Con la muerte De este general Iraní Soleimani Y todo lo que ocurrió allí Esa respuesta De Irán A los Estados Unidos Atacando una base Militar De los Estados Unidos Pese A que no hubo Ninguna baja Pues La baja que ocurrió Fue Que durante este intercambio O esta respuesta De Irán Pues Derribaron Ya De manera Pública Admitida Por el gobierno de Irán Un Un avión Ucraniano Que Tenía en su interior Muchísimos Iraníes Inclusive Este acto Ha sido catalogado Como un crimen De la ex humanidad Y Lo ocurrido Lamentablemente No hay forma De celebrarlo Nadie En este mundo Se alegra De que cosas así Ocurran Realmente Gracias a Dios Independientemente De todo esto Ocurrido Pues las aguas Como que se han mantenido Estables Y se han quedado Más en el tema Diplomático Y en un Dimi directo De medios de comunicación En ataques Y beligerancias Pero miren señores A mí me gustaría Hacer una salvedad Con referente a este caso Del tema De Irán Y el tema De los Estados Unidos Para muchos Irán Simplemente Es un país Es un país De medio oriente Pero no Irán No es un simple País De medio oriente Irán Es un país Que en su seno En su momento Llegó a tener Llegó a ocupar El imperio Más grande De la historia Que fue El imperio De los persas Los medos Y los persas Esa alianza Ahí en la meseta De la mesopotamia Entonces Irán Los iraníes Tienen ese orgullo De que así como Estados Unidos Hoy es un gran imperio Que también ellos Fueron ese gran imperio Y los iraníes Es un pueblo Que tiene una historia De lucha Una historia De lucha De revelaciones De revolución Porque ese pueblo iraní Que hoy es Muy adverso A los Estados Unidos Y más Pro China Y más Pro Rusia Y más Pro Corea del Norte Y más Pro Venezuela En algún momento dado Fue muy cercano Muy cercano A A A A los Estados Unidos En la década De los De los 50 De los 60 Inclusive Hasta los 70 Porque todavía En los 70 Cuando ocurre el hecho Esta revolución Del 1979 La revolución Árabe O la revolución Iraní Encabezada por Por el Ayatollah Jomeini Que era su máximo líder En Irán Y desplazan por completo Esa cultura Anglosajona Esa cultura Occidental Que estaba perpetrada En la centríngulis ya Del pueblo de Irán Entonces Ellos hoy Tienen ese pecho parado Es porque Es porque en un momento dado Fueron tan grandes Como los Estados Unidos Ah que fue ese gran imperio De los inicios De la De la De Del mundo Bueno Después del imperio Egipcio De los egipcios Los 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 Persas Verdad El imperio persa Fue el más grande imperio Que es lo que hoy irán Ese gran imperio Darío el Grande Uno de los más grandes conquistadores De la historia Yo creo que ese orgullito Que le queda a ellos En el corazón Es lo que le hace Beligerar Inclusive en el día de hoy Con los Estados Unidos Entonces esperamos Que todo esto siga En dimes y directes Del medio de comunicación Para que el agua No llegue al río Y una noticia que fue Prendió las redes sociales Y los medios de comunicación Esta semana Fue La publicación De la encuesta Mark Peng La encuestadora Mark Peng Que Se la jugó La encuesta Mark Peng Se la jugó Uno o dos días antes De las elecciones De octubre Las primarias De octubre Tanto del PLD Como del PRM Donde acertó Acertó Y ese acierto De ellos Pues le ha merecido Cierta reputación Entonces Esta entrega De la Mark Peng Le da A El PRM Un 37% Le da al PLD Un 31% Y a la fuerza Del pueblo Pues le da Un 11% ¿Qué le puedo decir A esta encuesta? Yo como mercadólogo Como mercadólogo No descarto Ninguna encuesta Yo tal vez Le pueda Tal vez Le pueda cuestionar Le pueda Hacer algún tipo De juicio Pero no descalificarla Del todo Porque Las encuestas Simple y llanamente Son Una fotografía Del momento Más nada Porque usted hoy Está en una encuesta Arriba Eso no quiere decir Que usted en un mes Está arriba Porque hay Múltiples variables Que pueden cambiar Pues el La percepción ¿Verdad? De De esto El PRM Por primera vez En una encuesta Pública Diría yo En mucho tiempo De cierta reputación Aparece en primer lugar Con un 37% Y el PLD Que acostumbra O que acostumbraba O acostumbró Por más de Podríamos decir De hasta 10 años 15 Desde el 2004 Bueno En el 2011 No fue una pequeña variación Con Hipólito Donilo Aunque Donilo Se recuperó Pero siempre el PLD Nos ha acostumbrado A estar en primer lugar En todas las encuestas Aparece ahora entonces Con un 31% ¿Qué les puedo decir? Luego de una división De una ruptura Como la que sufrió El PLD De Su principal Líder De mucho tiempo Tres veces presidente Irse De ese partido Lógicamente Que eso tiene Algún tipo de impacto No tal vez Al nivel del impacto Que pensaba El mismo candidato Leónel Fernández Que se va Porque él pensó Entiendo yo Que cuando se iba Se llevaba ese 47% 47% O 48% Que sacó En la primaria Pues entendía Que entonces Que ese mismo porcentaje Pues lo iba A sacar Y que se lo iba a llevar Y que ahora En las encuestas Iba a estar 25-25 O 30-30 O iba a estar compitiendo O hasta que Gonzalo Podía estar Por debajo de él Y no A mí en lo personal Le decía Un compañero Un amigo Me da mucha lástima Ver una persona Como Leonel Una persona De tantos lauros Una persona Que llegó a estar Tan grande Tan alto Tres veces presidente Que ahora anda En una caravanita Con tres gatos En un lugar ¿Por qué me da pena? Sí porque Leonel Nos acostumbró A andar A ser un líder Yo creo que tal vez Tal vez Tal vez Sin temor A equivocarme El último Líder de masa De estos líderes Mesiánicos Que cuando ellos hablan Todo el mundo Brincaba Yo creo que Leonel Es el último Y aquí vemos Líderes un poco Más pragmáticos Un poco más Un poco más de cara Un poco más cercano Al pueblo De menos palabras Pero tal vez De un poquito De más práctica El PRM Independientemente Que en esta encuesta Tiene un mejor Posicionamiento Bueno también decirle Que esa encuesta Tiene contradicción Porque la encuesta En una dice ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu partido Favorito? PLD PRM 39 Y la misma pregunta Luego entonces Está PRM 37 Y PLD 31 Tienen como que Ponerse de acuerdo Yo creo que Independientemente De esa encuesta Muy montada Como muy al estilo A lo David Collado Como favoreciendo Mucho a David Collado Que no está En el escenario político Independientemente De eso Es una encuesta Que Tiene su valor Ahora bien Lo que yo creo Es que Es una fotografía Del momento Ahí vemos La que publica Peralta La CIPGALU Que ha publicado Donde el PLD Aparece con un 45% Y el PRM Un mismo 37 o 35% Como en otras ocasiones Pero Veremos Cómo Cómo continúa Esta lucha política Principalmente Con las encuestas En el país Y cómo Avanzan los partidos En este caso PLD Y partidos Revolucionarios modernos Desde el momento En que te planificas Para viajar Un equipo técnico Trabaja arduamente Para que tengas Un vuelo seguro Mientras preparas Tus maletas Vigilamos Para que Todos los procedimientos De navegación aérea Estén listos De la manera Más confiable Antes que llegues Al aeropuerto Nuestros técnicos Dan los avisos Aprueban El plan de vuelo Y coordinan La ruta Para garantizar Que llegue Feliz a su destino Durante tu chequeo Ya nos hemos asegurado Que cada certificación Cada protocolo Y cada norma Aeronáutica Haya sido cumplida En el Instituto Dominicano De Aviación Civil Trabajamos para Supervisar Y vigilar El cumplimiento De las normas Internacionales Sobre seguridad Operacional De la Aviación Civil Estamos dentro De los países Con mejores niveles De cumplimiento Con los estándares Internacionales De la Organización De Aviación Civil Internacional OASI Haciendo mejor Lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano De Aviación Civil IDAAC Garantía De la Seguridad Operacional De la Aviación Civil Volando Hacia la Excelencia La matriz de generación Es el eje principal Del plan integral eléctrico Desde el 2012 Con inversión privada Y facilidades Del sector público Diversificamos Y aumentamos La oferta Incrementamos La generación Con gas natural Energía renovable Combustibles No dependientes Del petróleo Y con los 752 Megavatios De la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina Lograremos agregar 2049 megavatios Nuevos al 2020 En ocho años Hemos duplicado La capacidad De generación Eléctrica Del país Estamos cumpliendo Garantizando Energía suficiente Y verdaderamente Competitiva Avanzando juntos Hacia la solución Definitiva CDEE Iluminando en el presente Para el futuro Del país Saludos amigos De Alpilo Ya estamos aquí En el set De las entrevistas Hoy tenemos con nosotros Una voz autorizada Desde el PRM Tenemos con nosotros El doctor Franklin García García Fermín Exlector Y vocero Por demasía Se podría decir así De la candidatura De Luis Abinader Franklin Bienvenido Muchas gracias Un placer Un placer Un placer es nuestro Siempre tenerte por aquí Franklin ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda la campaña? ¿Cómo anda la candidatura De Luis Abinader? Lo veo muy contento Usted Bueno Todo Como dicen Marcha Viento en popa La candidatura De Luis Abinader Sigue creciendo De manera Consistente Eso es lo más importante La consistencia O sea Que no ha tenido Crecimientos brucos Que muchas veces Esos crecimientos brucos Producen Bajada ¿Verdad? Sino que él ha ido Se ha ido apuntalando Y hoy Pues Todas las encuestas Todas Lo colocan En el primer lugar Y la última Que se publicó Mark Pence Que Publicó El canal Sin ¿Verdad? Se viene Y que Dirige Esa encuestadora El intelectual Bernardo Vega Establece Que Luis Abinader Gana En primera O en segunda ¿Y qué dicen las suyas? Las encuestas suyas Porque ustedes como que le ha gustado Lo de Mark Pence Pero antes de eso No decía nada Fíjate No porque Todas las encuestas Que no colocan En primer lugar Esta no coloca Con una diferencia De 15 puntos Todas no doctor Porque yo veo Sid Galo Que anda publicando Peralta Que es una voz autorizada Desde el PLD Y da al PLD ganador No porque ya Esa yo no Menciono Porque Sid Galo Pertenece Al gobierno Yo me refiero Ahora si tú me dices Galo La que prepara El Acevedo ¿Verdad? Ahí Rafael Acevedo ¿Por qué no salió La Galo? Yo entiendo Porque tiene unos Meseguardados Luis Abinader Está muy alto En esas encuestas Entonces el gobierno La está reteniendo La encuesta Sí, claro Pero Se habla que En los próximos En febrero Sí La van a publicar Pero se dice Que a rebelos Las conversaciones En los pasillos En los pasillos De diferentes lugares Y de los medios De comunicación Es que hay un candidato De la oposición Que tiene a mitad Y que la está jalando No, bueno Pero es que nosotros Eso es lo que dicen Yo no sé Yo soy un transmisor Es que nosotros Representamos La oposición No el poder Nosotros estamos En la oposición Conquistando El poder Entonces El que puede hacer eso Es el que está En el poder Y el PLD Acostumbra eso A maniobrar Ese tipo De acciones Para evitar Que encuestas Que tienen Un prestigio Y una credibilidad No se publiquen Cuando Ellos saben Que le perjudica Doctor, pero Analistas políticos Y analistas De mayo De comunicación En demasía Vemos que han Enalbolado De que El PRM En su alianza Por el poder Con el Con la fuerza Del pueblo Le dio todo Tras de nada Que eso fue una alianza De maco con cacata ¿Qué usted cree de eso? No, no, no Mira Nosotros hemos hecho Como partido El PRM Una justa Aplicación De La ley De la contradicción Porque No podemos darle El mismo tratamiento Con el que tú tienes La contradicción principal Al que tú tienes Una contradicción secundaria Entonces Nosotros En este momento No tenemos Una contradicción Principal Con León De Fernández Nosotros Hemos hecho Una alianza Con un Conjunto De partidos Que se llama Junto Podemos Se llama Son varios Partidos Y ahí está Estaba El PTD Que ahora se convirtió En la fuerza Del pueblo Que es el partido Que encabeza Leónel Fernández Y no es muy pesado Para una gente Para una persona Luis Abinader Después que un video Porque anda en redes sociales Un video corriendo Dice Lo más corrupto Que ha pasado por este país Es Leónel Fernández Ahora decir Que Leónel es bueno Y venderlo en la calle No, no No estamos diciendo Que Leónel es bueno Porque Leónel aspira A presidente Y Luis Abinader Aspira A presidente Y se proyecta Como el próximo presidente Lo que ha habido Es una alianza Para Democratizar El Congreso Para Convertir El Senado De la República Donde hoy De 32 Senadores El poder El PLD Controla 30 senadores Solo hay Dos senadores De la oposición Que son los dos senadores Del PRM Entonces Un Congreso así No cumple su papel El papel de contrapeso Que le corresponde El papel de fiscalizador Que le corresponde Entonces nosotros Lo que estamos haciendo ¿Pero quién es el culpable De eso entonces? Esta correlación de fuerza En el Congreso ¿Quién es el culpable De eso? Bueno Leónel Fernández Danilo Medina dijo Sí En la campaña Que él quería su Congreso Lo cual es una aberración Porque se supone Que el Congreso Es un poder independiente Pero él dijo Que será su Congreso Y no es el pueblo Que valida eso Porque el pueblo Que vota a favor En contra No necesariamente Porque muchas veces Usando Malas mañas Usando Los recursos Del Estado Como él lo hizo Pero esta vez Ya la situación Es diferente Porque hasta La belleza Canta ¿Qué condición Y el pueblo Está cansado ¿Qué condición Hay ahora Que no había En otros momentos En el algo Popular En la dinámica política? Te puedo decir En primer lugar El cansancio Ya que hay de la gente Del PLD Son 16 años Corridos La división Del PLD Por eso evidentemente Le va a ser Un hoyo Muy grande Porque es una división No fue Un simple dirigente Que se salió Del PLD Salió Primero El líder De ese partido Y segundo Una persona Presidente De ese partido Y una persona Que había ejercido Tres veces El poder ejecutivo Entonces Se supone Que esa persona Tiene arraigo En la sociedad Dominicana No para ganar Unas elecciones Pero fíjate La encuesta Marpen Lo coloca Con un 19% Entonces Es un posicionamiento Pero le da al PTD Solamente un 7 Un 9% ¿A quién? Al PTD A la fuerza del pueblo Le da solamente Bueno No, un 9 le da ¿Un 9%? No, perdón No es un 9 Hay que ser honesto Es un 11 que le da Un 11% Ahora Pero fíjate Estamos hablando De un partido Que se formó Hace Dos meses No tiene un mes Es más Un mes no tiene Y ya tiene un 11 Entonces No se le puede subestimar En política No se puede subestimar Porque La que se conoce Es la figura Que normalmente El candidato Sobrepasa La frontera Del partido Como sucede ¿Cuánto tiene el PRM? 37 ¿Cuánto tiene? Según la encuesta Que estamos mencionando ¿Verdad? Según la encuesta Marpen El PRM tiene 37 Y Luis tiene 43 Entonces Luis Sabinadell Está por encima De su partido Contrario Al candidato Oficialista Del PLD Aunque se encuentra Tiene contradicciones El PLD tiene 31 Y él tiene 28 Pero tiene contradicciones En cuenta Porque Hay una pregunta Que dice Que por cuál partido Prefiere Y dice 45 PLD 39 PRM Y luego la misma pregunta Da 38 38 38 PRM Eso está en excepción Porque tú puedes decir Que tú crees Pero no es una contradicción En la misma encuesta No Eso Y por qué usted le ha gustado Tanto a la Marpen Esa es mi pregunta ¿Por qué le ha gustado tanto a la Marpen? No Es que es la realidad Porque cuando tú le preguntas ¿Por quién usted va a votar? Es diferente Que yo te pregunte ¿Quién tú crees Que va a ganar? Yo te mido La intención de voto Y te mido Lo que se llama La percepción Son cosas distintas Puede haber una percepción Que muchas veces El PLD ha jugado a eso A la percepción A querer ¿Y le ha funcionado? Bueno, en el pasado Le funcionó Porque ellos ganaron Cuatro elecciones Siete, siete Siete elecciones Corrida Presidencial Ganaron Han ganado cuatro ¿Verdad? Y han jugado a la percepción Pero ya Es muy difícil Porque son Meses Señalando Las encuestas Todas las encuestas Que Luis Abinader Está en primer lugar Y las encuestas De trabajo suyas Las de ustedes Cuando ustedes se sientan En el equipo de estrategia De Luis Abinader Y se sientan ¿Qué dicen ellas? Lo acercan más Porque ustedes se han enganchado La Marpen Porque le fue bien Pero no dicen la suya No, no En la nuestra Y en otras Que no son nuestras Y que se han publicado Porque están ahí Que le dan 45 Que le dan 47 Pero la encuesta de Aguilera Que una encuesta Que le favorece a ustedes Le dio recientemente Mejor posicionamiento Al PLD Y a Gonzalo ¿Cuál dice la verdad entonces? No, lo que pasa es Que Gonzalo Es un candidato Que no ha despegado O sea, él No ha tenido La aceptación Ni de los PLDistas Ni de los independientes Lo que Balaguer llamaba La más asilente ¿Verdad? Que son los independientes Que no tienen compromiso partidario Con ninguna organización Pero se sienten atraídos Con determinados candidatos Que por eso Es Según lo dice Mark Payne Porque esa es la que está Tenemos que hablar de ella Sí, es la más reciente ¿Verdad? Es la más reciente Te la menciono Porque es la que acaba de salir Pero mañana analizaremos A Gallo Cuando la publique El periódico Hoy Entonces Mark Payne dice Que Luis Abinader Si no gana en la primera vuelta Porque hay encuestas Que lo colocan Y pasando cuatro meses Un candidato Que va creciendo Que su crecimiento Es Consistente O sea Crece un punto Dos puntos Nada evita Y la proyección Que tenemos Es Que Luis puede ganar Con un 55 Con un 56% La proyección Que nosotros tenemos Según los estudios Que hacemos De todas las encuestas Porque tenemos Un equipo científico Que está Analizando Permanentemente Todas las encuestas Y la que nosotros hacemos Porque estamos midiendo De manera permanente No solo a nivel nacional Sino también A nivel local Para apoyar A nuestros candidatos ¿Cómo van ustedes En el tema local Con todos los candidatos? Muy bien 65% Hoy de los gobiernos Locales Si hoy Se celebraran Las elecciones Ganaríamos 65% De los gobiernos locales Doctor Por eso mismo Que está diciendo usted Aquí sentado En al filo Lo dijo Danilo Medina En la asamblea De candidatos Del PLD Que gana con 65% 70% ¿Quién dice La verdad entonces? No, pero que No, no Yo le pregunto Yo no sé No, no Claro Pero ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? Están imitando A Luis Abinader Luis Abinader Ellos convocaron Su reunión Con los candidatos Dos semanas después Que nosotros Convocamos la nuestra Nosotros Le estamos Alante Alante Como decimos Los dominicanos 809 Estamos Alante Alante De ellos Cuando ellos Vienen a hacer una cosa Es porque ya nosotros La hicimos Luis Abinader Después de Una ponderación De todas las encuestas Que hemos hecho Todas las mediciones De todos los gobiernos Locales Tanto municipales Tanto municipales Como de los distritos Municipales Determinamos Que En ese momento ¿Verdad? Porque Una encuesta Es una fotografía Del momento Nosotros ganamos El 65% De los gobiernos locales Ellos Como una reacción Dos semanas después Cuando se reúnen A A sus candidatos Ellos lo hacen Dos semanas después De nosotros Entonces Señalan Que van a ganar Como una manera De quitarle Credibilidad A lo que señaló Luis Abinader Pero lo que Luis Abinader Señaló Responde A la realidad Porque Luis Abinader No ha hablado Mentira Ni en el pasado Ni en el presente Ni en el futuro Hablará mentira Como está Acostumbrado El PLD Si El PLD Viene de una división Donde se fue Un gran líder Tres veces Presidente Por demás Presidente Del partido Luis Abinader Ya estaba Bien posicionado Como candidato De la oposición Pero pese A todo esto Ocurrido El rompimiento Del PLD Hay un sinnúmero De analistas Y de personas Que dicen Que Luis Abinader Tiene un techo Y que ese techo De 40 De 45 No lo rompe Y que por eso Es difícil Hice una primera vuelta Y que podría Complicarse Inclusive una segunda vuelta Yo quiero que usted Me responda Sobre ese tema Y otros temas Luego que hagamos Una pequeña pausa Para cumplir Con algunos compromisos Comerciales Y ya regresamos A ver porque Que Luis nos rompe En los 45 Porque hasta El Malpén Tiene 43 O todo El proyecto agroforestal Ondovalle Juan Santiago Es la política pública Más trascendente Que se ha llevado a cabo En esta región De la República Dominicana Es tan así Que aquí Está lloviendo Como casi llovía antes En Ondovalle Todo el tejido social Está siendo impactado Por este proyecto Uno con la siempre Otro con la siembra de café Otro con la siembra de aguacate Otro con la limpieza De la parcela Otro con la construcción De los caminos vecinales Y de los caminos interparcelarios 700 trabajadores Que tenemos en el proyecto Están viviendo Como nunca antes En su historia Trabajan, producen Comen y viven bien En mi zona El 95% De la persona Son beneficiarios Del proyecto Aquí hay parceleros Que ya hoy Están diciendo Que para el año que viene Le pueden quitar El incentivo Porque la producción De café Le es suficiente Para sostenerse A ellos y su familia Aquí se respira Aire puro Aquí se respira Aire fresco Aquí los ríos Corren limpios Aquí no se ha parado De llover Un solo mes Y ha sido producto Totalmente De la siembra de árboles Que se ha dado Este proyecto agroforestal Es la esperanza Es la sabia El milagro De la transformación Social y económica De este municipio Desde el momento En que te planificas Para viajar Un equipo técnico Trabaja arduamente Para que tengas Un vuelo seguro Mientras preparas Tus maletas Vigilamos Para que todos Los procedimientos De navegación aérea Estén listos De la manera Más confiable Antes que llegues Al aeropuerto Nuestros técnicos Dan los avisos Aprueban el plan De vuelo Y coordinan La ruta Para garantizar Que llegue Feliz a su destino Durante tu chequeo Ya nos hemos asegurado Que cada certificación Cada protocolo Y cada norma Aeronáutica Haya sido cumplida En el Instituto Dominicano De aviación civil Trabajamos Para supervisar Y vigilar El cumplimiento De las normas Internacionales Sobre seguridad Operacional De la aviación Civil Estamos dentro De los países Con mejores niveles De cumplimiento Con los estándares Internacionales De la organización De aviación Civil Internacional OASI Haciendo mejor Lo que hemos hecho Instituto Dominicano De aviación civil Y DARK Garantía De la seguridad Operacional De la aviación Civil Volando Hacia la excelencia Regresamos Conversamos Con el doctor Con el doctor Franklin Hacia Fermín Doctor Antes de irnos A la pausa ¿Por qué Es que Abinader No rompe El 45 O el 50 En todas las encuestas Inclusive las que le benefician Mira Es que Luis Abinader Tiene La menor Tasa De rechazo Por tanto Su techo De crecimiento Es alto Y no debería estar En 60 Entonces No Ni nosotros Queremos que Él esté en 60 ¿Por qué? No porque Puede Deplomarse Fíjate Hipólito En el 2012 Tenía En noviembre Le llevaba Al candidato Oponente No Más de 20 Puntos Más De 20 Y después Se deplomó No Es que El crecimiento Como yo te lo dije Hace un momento De Luis Ha sido consistente O sea Es un crecimiento Sólido De gente Que cuando Pasa a apoyarlo Lo hace Ya Con la determinación Un voto duro Que no va a cambiar Yo estoy dirigiendo Por ejemplo Lo que se llaman Los movimientos De apoyo Y todos los días Por distinta Por distintos medios Yo recibo Llamada Integración Pidiéndome reuniones Para integrarse Apoyar A Luis Sabina A través de esos Movimientos De apoyo Y de ahí Vienen Ex-PLD O ex-PRD O de otras Organizaciones Políticas O gente Que no milita Ni ha militado En ningún partido Pero que quiere Aportar Al cambio ¿Qué le pasó Con este Ex-candidato O ex-diputado De Por Europa Del PRM Que se fue Y vi en las redes sociales Muchos compartidos No se fue No, no se ha ido nadie Al contrario Nosotros vamos a recibir La próxima semana Un grupo Importante De altos Dirigentes A todos los niveles Del PRD Donde viene El vocero De los diputados Con un grupo De diputados Donde viene Neney Cabrera Es decir Que la semana Que viene Esta semana Que se inicia mañana Va A ser De Una importancia Capital Para el PRM Y para Luis Sabinadel Porque van a llegar Todos los días Están llegando Dirigentes A todos los niveles De El país ¿Y qué ustedes van a hacer Del PRD Hacia el PRM ¿Y qué ustedes van a hacer Con David Collado Entonces que Finalmente No logran Integrarlo No pero David Collado Dijo primero Sí Afirmó Que él no se iba A su partido Porque había Un ruido ¿Verdad? Yo no Yo soy del PRM Y estoy apoyando Y fue Y la presentó En un acto Multitudinario Público A Carolina Mejía Como nuestra Candidata Al distrito Por cierto Que la vitamina de él No fue esa actividad No porque Luis estaba Tenía otro compromiso Y en esos días Es que la diferencia Se ve muy marcar No, no Ahí estaba Roberto Fulcar Ahí estaba Ahí estaba El comando Ahí estábamos Todos los dirigentes Al más alto nivel Del PRM No porque él tenía Otro compromiso Que no podía romperlo Y la pregunta sería Existe en el país En medio de un proceso Electoral A las alcaldías Una actividad Que el candidato De su partido No, pero ya lo ha hecho Y tiene Este viernes Tuvo un acto Con ella Con Carolina Con Carolina Este viernes Que acaba de pasar Y David Collado Estaba presente Es que Sí No, pero Pero ya no Marchó Marchó Porque es que no tienen Que estar todos juntos No tenemos que estar Todos juntos Entonces esa diferencia Que David Collado Se va con Gonzalo Que después Se va a ir a perder Cuando él está En un partido Donde él ha sido Diputado Dos veces Ha sido Alcalde Y hoy es Uno de sus principales Dirigentes De su principal Activo Él se va a ir Loco Que se vuelva loco Y la candidatura De Carolina ¿Cómo anda? Muy bien Muy bien Muy bien Excelentemente Creciendo Todos los días Crece Cada día Se le suman más gente Van Excelentemente No hay duda Que va a ganar Pero me dicen Que Domingo Contrera Va en coche Que con la salida De David Collado Que era Un hueso duro De Roel Que Domingo Contrera Va en coche Porque es que David Collado Está apoyando A Carolina Pero el poder Es difícil Y Carolina Es una Mujer Con grandes dotes El mejor ejemplo Es Lula El poder es difícil Endorsalo De que tú eres líder No Pero evidentemente Pero ella tiene Sus méritos Profesionales Políticos Fíjate que Es la secretaria General Del PRM Porque el PRM Es el partido De la juventud Y de las mujeres O sea Tú vas al PRM Y te vas a dar cuenta Que la juventud Tiene las puertas abiertas Que tiene posibilidad De crecer El PLD no El PLD Es un partido cerrado 34 miembros Del comité político Y para llegar ahí Hay que ir Primero al cielo Para llegar Al comité político Y esa gente Tienen 30 años Y 40 años En el comité político PRM no Tú vas al PRM Y te vas a encontrar Con una plía De jóvenes Y de mujeres Participando Y que la han tomado En cuenta Carolina Es un ejemplo Secretaria general Del partido Ahora Candidata Y eso no es ¿Por qué Hija disponible? No Ella tiene Sus propios méritos Pero fue un pacto El empresario De Puerto Plata La hija de Hipólito Luis Abinader La apoyó Luis Abinader La apoyó Y la apoyó Su papá Pero no la apoyó Porque ella sea Más bonita O más graciosa Y eso Como que no fue Al que Si no Porque ella Tiene condiciones Por ejemplo Una gente Una persona Como usted Que tiene Unitorio Traditoria Rector Atento a votos En la UAS Donde las líneas Son curvas Y las curvas Son líneas El que gana En la UAS Es un líder De verdad Y una gente Como usted No pudo ser Yo gané La vicepresidencia Del PRM Soy miembro De la dirección Ejecutiva Pero no es lo mismo Vicepresidente Que secretario General No pero Yo creo Que en este En ese momento En la que Se escogió A Carolina Era Muy conveniente Para el partido Que fuera una mujer Con las condiciones De Carolina Mejía No solo Su juventud Y el hecho De ser Mujer Porque nosotros Queremos respetar La política De género Que tiene el partido Y además Porque nosotros Como partido El PRM Tienen la convicción De que a la mujer Dominicana Hay que darle Participación A propósito Doctor Justamente Del tema Que dice Referente A las mujeres Pero ustedes Están sometiendo Una instancia Donde piden Que la jugota Sea nacional Y que no sea Segmentada Por demarcaciones Lo que pasa Y eso no es Respetar a las mujeres Porque esa propuesta Que la hicimos Fuimos nosotros Que fuera el 40 Mínimo Mínimo Porque Quiere decir Que en un lugar Que no sea local Mira En un lugar O sea Nosotros planteamos Que puede ser 40 50 O 60 Así como también Puede ser La del hombre 40 50 O 60 O sea Que nosotros Esa fórmula Que es una fórmula Que le da La mayor participación A la mujer dominicana Es una creación Del PRM Que lo propuso Una diputada Del PRM Gloria Reyes Joven Joven diputada Muy talentosa Sí Entonces Lo que pasa Y sucedió Es que La junta central Electoral Primero dijo Fue la junta Que era general Y después El tribunal superior Electoral Cambió Entonces eso creó A los partidos políticos Principalmente No al PRM Solo Sino también Al PLD Que había hecho Reserva ¿Y qué ustedes van a hacer Entonces con estos dirigentes Que por el asunto De la cuota Y de las alianzas Lo tienen fuera Como Pacheco Como Fejito Como mis primos Nelson de la Rosa No, no, pero Pacheco no está fuera Pacheco es candidato Lo que se dice Está reservado Está reservado Porque tiene Obligatoriamente Que poner la cuota Pero si no es diputado Va para el poder Es que van para el poder O sea Que ellos no van a ser candidatos Tu primo Nelson de la Rosa Nelson de la Rosa Va para el poder Será funcionario ¿Pero yo quiero que sea Diputado primero? No, no, él va a ser funcionario Si no es diputado Será funcionario Porque el asunto De la cuota Tú sabes que nosotros Nos reservamos Candidaturas Y sobre todo La de los diputados Nos reservamos Por razones Que no vienen Al caso aplicado ¿Y no fue una mala jugada Administrativa Ese tema Con la cuota El marido No, que La junta Estableció un sistema Y después de ese sistema El Tribunal Superior Electoral Lo cambió Pero Eso entonces Creó Ciertas distorsiones Que no han creado Algunos Incomendantes Pero eso Se está solucionando Porque Todos los PRMistas Lo que quieren es ganar Aquí nadie va a crear un problema Porque le quiten Una Una candidatura Pero yo vi una rueda de prensa Con un sinnúmero Bueno, vi una foto No sé si tal vez Porque con estas redes sociales Ya tú no sabes Que es verdad O que es mentira Pero que hay un grupo Encabezado por el exdiputado Por el exbocero Y Y Yanluís Y un grupo Que estaban protestando O reclamando Sus No, no Lo que pasa es Que los diputados Actuales Fueron reservados Están presionando Fueron reservados ¿Verdad? Entonces Al tal reservado Y al calcularse En base a lo que había dicho La Junta Central Electoral Entonces se hicieron primarias Entonces Los candidatos Que fueron a primaria Están por encima La mayoría De los reservados Entonces En algunos casos Donde hay dos diputados Tienen que haber Una hembra Entonces El reservado Es barrón Y el que ganó La convención Que fue a la primaria Es barrón también Los dos son barrones Entonces hay que poner Una hembra Obligado Para poder cumplir Entonces No estamos quitando A nadie Porque lo querramos Quitar Sino porque La ley Lo exige Y la Y la Junta No te lo va a permitir A propósito De la Junta Central Electoral El primer corte De la auditoría Forense Aquella llamada Y especulada Y reclamada Al código fuente Con 270 y pico Analizados Dio que todo Estaba en orden Y que todo Estaba bien Y que no ha pasado Ningún problema ¿Qué opinión le merece? No, que bueno Yo no Yo soy Particularmente De lo que creo Que el problema De lo que le hicieron A Leonel Fernández Estuvo ahí Eso fue en otra Pero en otras razones Más O sea, no fue El algoritmo El logaritmo No, para mí La compra Que le hicieron Y que todavía A las 2 de la mañana Estaban llevando gente A votar En pueblo Y en ciudad Pero donde se votaba Por ellos También se podía votar Por ustedes No, pero el que Estaba manejando eso Eran ellos Con mucho dinero Llevando gente A las 2 de la mañana Con mil pesos Y allí votaron El 100% Cuando Ni para presidente De la república Vota el 100% Entonces cuando tú Buscas En todos esos pueblos De la región sur Del país Donde hay mayor pobreza Ahí votó todo el mundo Porque ellos lo llevaron A las 2 de la noche A las 1 de la noche Votando Eso no puede ser así La junta Ahí cometió Un error gravísimo Eso no se puede repetir Y eso no lo vamos A permitir tampoco Digo Ya la junta Tomó acciones Legales Con respecto a eso Porque si Si a las 5 de la tarde O a las 4 de la tarde Se cierra el proceso ¿Qué es lo que tiene que hacer El presidente De la De la De la junta De la mesa De la mesa Como le llamaban antes Y ya no se llama mesa Se llama Centro Bueno Del centro ¿Qué es lo que tiene que hacer? Salir A recoger La cédula Y la ponen en orden De la fila ¿Verdad? Y entonces Hay 20 personas Que están en la fila A la hora que van a cerrar Y todo eso no se acuerda ¿Eh? Porque es que Pero eso no se hizo Todas las decisiones Que se tomaron Fueron acordadas Por ejemplo Dar un molestín A las 4 de la tarde Fue un acuerdo De todos los partidos Cerrar la mesa Pero que eso Y siempre se le ha dado La potestad A las mesas locales De que puedan extender O reducir También se aprobó Como consecuencia De todo eso ¿Y dónde están los delegados Cuando se hace todo eso? Lo de los partidos Como consecuencia De todo eso Nosotros El PRM Hizo una serie De propuestas A la junta central Electoral Y la junta Entonces ya Tomó medidas Legales En términos De lo que tú Te refieres La votación Es hasta las 5 O hasta las 6 Llegó la hora De cerrar La votación Entonces lo que se hace Es que se recoge Las cédulas De lo que están En la fila ¿No le conviene a ustedes Más una votación amplia Que una votación reducida? No, pero que no es reducida Es que hay que poner una hora Y de cierre ya Y el conteo No puede ser Inmediatamente Se cierre Tiene que ser Que pase Un tiempo Prudente Si se cerró A las 6 Ya a las 8 Puede comenzarse A emitir Doctor Danilo Medina Pese a todo lo ocurrido 60% de aprobación En la misma encuesta Que da Luis Abinader Como 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 candidato ¿Qué opinión le merece? No Que el dominicano Normalmente Es dado A no maltratar A los presidentes Y más cuando se van Y más cuando se van Lo despiden por los años Pero fíjate que Danilo Tenía una aprobación De un 93% En el 16 Y ahora anda Por 50 y pico 58, 59 O sea Que no es que Él está muy bien Pero En el país Es lo normal O sea Un presidente ¿Se despiden con honores Todos los presidentes? Si aquí Salen con Normalmente Valoraciones Porque es un país Un país Presidencialista Y normalmente Como el presidente Casi es un dios Entonces Los dominicanos Somos muy dados Y muy benevolentes Doctor, muchísimas gracias Doctor Pero lo importante Lo importante Es Que Todas las señales Que se están presentando En el país Y en el cielo Es que Este año Hay cambio Y ese cambio Lo representa Luis Sabinaver Muchísimas gracias Doctor A ustedes no se vayan Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Con la parte final del programa El domingo Pasó una revolución Más que todo Más que una visita En Arroyo Grande Nos sentimos más que satisfechos Y aquí en Magarín Se armó otra revolución La visita de Danilo Para nosotros Es un triunfo Nosotros En Arroyo Grande Solicitamos Dos mil doscientas tareas Y el presidente La llevó a cinco mil Usted se imagina Cinco mil tareas de cacao Solamente la mano de obra Los fertilizantes Los hierbicitos Eso es lo que vamos a poner Ahí nos van a financiar Con este proyecto Yo voy a comenzar A rehabilitar mi cacao Y echar hacia adelante Y darle ánimo A otro productor Para que también Se desarrolle En el campo Como joven Estoy más que satisfecha Un presidente cercano Al pobre Un presidente De conciencia Un presidente Que quiere que no solamente La ciudad cambie Y que progrese Sino el campo Sino el campesino Sino la gente más pobre Y porque considero Que sí Que se va a cumplir Porque no quedó Solamente en la visita Doscientos setenta y siete Del domingo Sino que hoy Se confirmó Hoy se confirmó Con cada uno De los ministros Con cada uno De los representantes De las diferentes instituciones Entonces se va a trabajar Yo me siento contento En estos momentos Porque sé que va a haber Un desarrollo Algo nuevo Para Arroyo Grande Que nos anima a nosotros A trabajar Y a confiar En la presidencia En el presidente De la república Con su gente La matriz de generación Es el eje principal Del plan integral eléctrico Desde el dos mil doce Con inversión privada Y facilidades Del sector público Diversificamos Y aumentamos La oferta Incrementamos La generación Con gas natural Energía renovable Combustibles No dependientes Del petróleo Y con los setecientos Cincuenta y dos Megavatios De la estatal Central termoeléctrica Punta Catalina Lograremos agregar Dos mil cuarenta y nueve Megavatios nuevos Al dos mil veinte En ocho años Hemos duplicado La capacidad De generación eléctrica Del país Estamos cumpliendo Garantizando energía suficiente Y verdaderamente competitiva Avanzando juntos Hacia la solución definitiva CDEEE Iluminando en el presente Para el futuro Del país A ustedes Muchas gracias Por quedarse con nosotros Durante toda una hora Para nosotros Es un placer Que nos acompañen Recuerden que esta hora Es una hora Un poquito peligrosa Porque la gente Ya comenzó a darle hambre Ah pero mira Son las doce Se nos acabó el tiempo Entonces Bye bye Hasta la próxima semana Al filo Subtitulado por Jnkoil